Nada, Siboney, ¿qué tal? Para que sigan bailando y los levan llegando, llegando y bailando. Bueno, esta es una de las melodías que a ustedes les gusta mucho, incluso no las tocamos muy seguido, así que ella número 122, si ustedes quieren volver a escuchar próximamente, recuérdeme con el número, Siboney, 122, a Disney, a un servidor, para poderlos comprecer, y si es a distancia, pues mejor. Fíjense. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hay dos personas ¿Están invitados todos a la Plaza de Guadalupe? Se presenta una revista tipo aventurera y el chavaco va a bailar cancion ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, están invitados todos Ok, seguimos con la música, seguimos con la cultura ¡Gracias! A las 5 ¡Gracias! 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 No, no se va, no se va, ella se queda, ella se queda con nosotros ¿Verdad? ¡No se va! ¡Siguimos! ¡Vámonos! ¡Arriba andamos! ¡Gracias! 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 ¡E ver que la música está en vivo! ¡Era sí! ¡Era cierta divina! ¡OOOOO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!